Vale peña, estamos aquí en... en streaming ya Así que nada me tendría que... aquí me salta el aviso de que estamos en directo Un momentito, que ponga móvil en vibración Vale, pues bueno, vamos a seguir jugando las partidas de posicionamiento Seguimos con el nuevo launcher que yo ya... como dije, yo ya no iba a volver al anterior Ay, me voy a quedar en este ya hasta que... pues que sea ya el oficial O sea, yo ya el launcher de legado no lo voy a volver a usar Me voy a quedar con este porque me gusta muchísimo más Y conforme lo vayan actualizando pues... pues imagino que mejor irá Pues eso, ay... Vale, vamos a jugar... nos han dado apoyo Así que vamos a jugar con el amigo Poppy Eh, sí Poppy Ya de... y de... tanquear de support Y aquí este noar Y ya estaríamos todos Como siempre está el... leo chat Para el que sea nuevo y no... Y no lo sepa Así que básicamente pues... eso Por lo demás... Vuelo al miedo Están bloqueados campeones Me tocaría bloquear... Y ahora una de las que están muy rotas es Katarina Katarina está... ¿Eso que vuelve es miedo? Vale, yo he sido el primer vlog Primer van He sido yo Así que ahora veamos que hacen al resto de mis compis Ah, como siempre me gusta mirar Cuanta gente está haciendo streaming Y ahora parece que no mucha Bueno, sí Hacia las profundidades De League of Legends Todo el mundo hace streams Tío Es flipante Es que es flipante chaval Los necios no tienen cura Lol Vale Vale, esto tengo que actualizarlo Porque si no, no me sale Vale, ahora me sale ya Un verdadero cazador Nunca descansa Bueno, pues como siempre gente Cualquier pregunta Al chat Cualquier cosilla al chat Y os recuerdo que si os gusta Para el streaming No tenéis nada más que Darle un buen follow Y así no perderos ninguno más ¿Vale? Por lo demás Nada, a disfrutar Vamos a ver como manqueo Que eso es lo que siempre suelo hacer Manquear como un jodido Y... Pues por lo demás Nada, gente Así que bueno Bienvenidos todos al directo Vamos a ir mirando Start Y sí ¿Han baneado Rengar? Sí, vale No nuestro equipo Sí el suyo Pero bueno Mi propósito era que Rengar Estuviera baneado Así que si no lo han baneado ellos Pues yo ya soy feliz Eh... Lissini y Ari Ya han piqueado Vale Vale, 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 vale Pues bien Bastante bien Entonces Vale, aquí puedo leer el chat Bastante bien Puedo mover bien el ratón Eso es lo que me cuesta Siempre que pongo ahí el móvil Leer el chat Bien Vale, lo voy a traer un poquito para acá El móvil Vale Bueno Pues vamos a ir mirando Los picks ¿Qué van haciendo aquí la gente? Eh... Se debería estar viendo todo bien Vale, me toca picar Eh... Vale, pues yo No soy ninguna heroína Solo una Jordel Con un martillo Tío, es que si oye Las voces en el nuevo launcher Se oyen súper fuertes Tío, a ver si lo corrijan eso ya Porque no quiero volver al... Al launcher de antes Al del legado Porque este me gusta bastante, tío Pero es que como no... Como no cambiando Me va a quedar otra nada más que volver Porque eso me molesta muchísimo Aunque bueno Son fallos mínimos Son los típicos fallos Que no te impiden Jugar Por decirlo de Algún modo Entonces Por lo demás Pues así está la cosa Por lo demás Así está la cosa A ver si empezamos ya Gente Os recuerdo que me gusta Que preguntéis cosas Por el chat y tal Porque Veo que sí que hay gente Viendo el directo Pero no No habláis por el chat Ni nada Así que bueno Que no tengáis vergüenza Y me cago en el hijo puta Que no ha piqueado Me voy a cagar en él 300 veces Porque ahora tenemos Que volver a A empezar Con el pix Iban Y me gustaba Bastante el equipo Y según los juegos Ha rechazado La partida Has vuelto a la cola Que graciosos ¿No? Pues que graciosos Me hace muchísima gracia A mi eso Eh va Ese Vale ya Vale gente Ya se debería A ver si entramos ya en partida Me ha tocado a pollo Otra vez A ver que equipo nos toca ahora Tío Porque a mi me gustaba Bastante mi equipo Me gustaba mucho La composición que teníamos antes A ver ahora Como nos quedamos Jolín Eh Para el que no lo sepa Bueno que imagino que Seis La mayoría Eh Llevo Ya seis Seis partidas Jugadas Y llevo Tres derrotas Y tres victorias O sea que Bastante mal En ese sentido Pero bueno A ver si mejoramos Un poco la proporción Por lo menos Necios impuros Por lo menos Me gustaría quedarme Con una proporción De De no me saldrán La vida es demasiado corta Para derrocharla con miedo De siete y tres Lo que pasa que para eso Hay que ganar todas las que nos quedan Siete y tres Un momento No puedo llevar siete y tres Si vale Si Hacia las profundidades Tenemos que ganar Claro Tenemos que ganar las cuatro Que Que nos quedan Ay Que son Muchísimas Cuatro victorias seguidas Que Ni de coña Yo creo que ni de coña Nunca Nunca he sido muy fan Del solo Q Siempre he hecho duro Q Mínimo Y bueno A ver ahora Cómo me sale este intento De No puedes contenerme De solo Q Ay dios mío Que chillidos Pega El maldito launcher De verdad Cada vez que quiero Cambiar Como cada vez que Alguien piquea Así que bueno Vamos a ir mirando Bloquea un campeón Si de mi equipo Nadie quiere rengar Un verdadero Cazador Nunca descansa Ya tenemos Nuestros vans hechos A ver que acaban De baneando ella Ey Han baneado Vaine A ver que bloquean Me extraña mucho Los vans Que han hecho ellos O sea Son vans Muy malos Pero bueno Nunca se sabe Por donde te pueden salir A ver que tal Vuelve A las cloacas Hostia Han baneado tweets Acaban de joder A nuestro carry Wow Nuestro carry Se tiene que estar Cagando en todo Ahora mismo Porque le han baneado Al Al tweet O sea que Que tiene que estar Flipando el hombre Bueno gente Voy a poner un Tweet Que sus vans son malos Si para mi Para mi estos son malos Eh David Bueno a ver Tal y como está el juego Ahora a ver No son malos Pero Yo creo que son Mejorables No 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 te estoy vacilando Excepto el de tweets A mi bran No me parece Un super Van Por decirlo De algún modo Y la Y la Hoy tres cuartos De lo mismo Lock Bicep Nepea No se que Son vics muy fuertes No se A ver Tweets Vale Tweets Si se De lo que es capaz Pero a mi Y la hoy Tampoco me parece Que estoy muy rota Ahora Y bran Tres cuartos De lo mismo O sea Lo único que si que admito Que pueda estar Más fuerte Es este Tío En serio Es real Me han quitado A popi Me han quitado A popi Porque no me deja A coger mi popi Ah vale Porque me lo ha quitado Encendido Y listo Para el servicio Porque me lo ha quitado Mi compañero Pues que bien ¿No? Que brando Está roto A ver Vale Tiene La ulti Esa que va rebotando De todo De dios en dios Pero Fuera A partir de ahí Tampoco es que me parezca Más fuerte Me da más miedo Un Rengar Un Kacis Un Talon Y esas cosas Ahora mismo Sincerísimamente Que Un bran Dice Su pasiva Que hace daño Verdadero Después de un combo Vale Que si Pero si todos los personajes Tienen su peligro Pero ahora mismo Hay personajes Más rotos Que los que han baneado Ellos Básicamente Es eso Lo único que estoy diciendo Que está baneado Con cabeza Vale También Pero 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 Y a ver si el juego Quiere reaccionar Porque no me deja entrar Ay La partida Si que encurso No me ticas Anda Vale Ya Me han quitado A mi popi Me han quitado A mi popi Y nada Y ahora Veréis que me han quedado Con los ganchos De Blinkran Que eso va a ser Una Risión Va a ser eso Una Risión Bueno Aquí ya estamos Cargados Prácticamente todos Así que yo creo que Va a ser una partida Justa Más o menos Por como se están cargando La que peor ordenador Tiene es la AC En teoría En teoría Así que bueno A ver si eso Podemos aprovecharlo O no Pues dito David Ya que te estoy viendo Haz de admin Ya que eres Y vigila el chat Por si eso Por si las mosquís Bueno A ver que tal Se da la clasificatoria En fin Vale Pues con miscar El gancho Hala Vámonos Pa 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 Bueno la moneda Dicen que también está muy bien Con Blitzcrank Pero va Vamos a ir con Targon Y a tomar por culo Vale Un momentito gente Vale Sería esto Pa 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 Tenemos aquí a un Al real Que tiene ganas De explorar Y ya verás tú Como nos den un susto Por las ganas De explorar Que tiene este hombre Me voy a ajustar Un poco así Ya tío No estoy nada cómodo Vale así Así Ahora sí estoy cómodo Bueno pues vamos a ver Que tal se da la partida Gente Ella Ellos que tienen Mira a mí No se me ha colocado Así Mira Brown Brown Ellos tienen un Brown Así Vale Así se ve bastante bien Como está todo colocado Me gusta mucho esto De que se coloque así O sea Luego tú ya lo puedes mover Pero vamos que Los únicos que voy a mover Van a ser a este Por este Y a esta Por esta Que son los que me interesa más ver Y ya Ahí está Chupaki Dice Esta Ay Verás Verás el carry Qué risas van a ser Hombre Lo único bueno Vale Perfecto Perfecto Pues empezamos bien La partida Ay Que no llego Madre mía La que nos han liado Ahí en los arbustos Venga va Bien Joder Qué bien Macho Uf Se nos podría haber liado Mucho Pero Pero Bueno Menos mal Que Menos mal Que al final Hemos conseguido Tomar por culo Joder De verdad Qué pena Bueno Pues nada Ala Nos acabamos de hacer aquí Una racha bastante Bastante rara ¿No? Porque joder Entre pitos y flautas Una baja y Una baja y dos asistencias Así algo A lo loco Pero vamos Que Que sin problemas Exactamente Bueno Vamos yendo para allá Anda All that Luck Of My god Sí, sí Hemos tenido una suerte Ahí abajo Que tela Skill Y ya está Y ya está Pues hemos empezado Bien la ranca Gente Hemos empezado Bien la ranca Bien, 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 bien Bien Vale Tú, tú, tú Calma, calma Calma Ya Ya les meteremos Exactamente Me dan bastante miedo Así que voy a Lo primero que voy a hacer Va a ser guardear aquí Tranquilo Que no voy a hacer Tan tonto De lanzarme ahí Tienen miedo, eh Fuera coña Tienen miedo Pero a ver Es normal Después de la clase Hemos liado al principio De partida El brown Se está confiando Y me lo voy a traer Para acá Y me lo voy a traer Para acá Porque se está Confiando mucho Y a vez en cuando Sí hay que quedarnos Así Algún sustillo En plan Para que no se nos confíen Oh, wow Brown That Skill shot Vale, gente Vamos a ir mirando Vale Para adelante Vale, nos vamos Nos vamos Nos vamos Eh, así se ha ido ¿Verdad? Sí Confirmamos Que así se ha ido Venga, va Interesante, eh Ah, tío Está muy protegida Ahí con los míos Uy, ahí lo cogía, eh Lo peor es que Ahí la cogía El brown que se va Que ya Que ha dicho Que ya No me hace la pena Seguir luchando Ahorita Bueno Toma Vale Ahí tienes Un Un minion Para ti Oh, vaya Lo siento Yo no sé Qué conexiones Tiene aquí la gente Pero te lo Oh, vaya Dat Damage Ah, no le hemos podido Hacer nada, tío Se han cubierto Muy bien ahí Oh, chaval Hijo de puta Nada, nada Vete, vete, vete Que real Mmm, no tengo mana No tengo mana No tengo mana Venga, va Hay que aguantar La torre Como sea Exactamente No tengo Mana Joder, de verdad Eso no lo ha dado Me lo estoy diciendo En serio Johnny 7, 6, 5, 4 Buah, si la consigo meter Bajo torre Tío, que pesa los minions De verdad Yo me voy de aquí Tengo que irme Es que no me quedan más cojones Que irme Ay Esa es la cuestión Nada, nada Cuidado Cuidado Cuidado, Dios real Que me he ido Y no quiero un disgusto Es que esta mierda Nunca sé yo que me da Daño no me da Eso está claro Está más claro que el agua Pero bueno Vamos a ir tirando para arriba Vamos a subir, anda Estoy mirando el chat Por si acaso Ya os quito el gol bien Siempre no Tengo la ulti cargada Es que en Blitzcrank Se le ve de bien Cuando tiene la ulti Porque hacen aquí Las pitas Bueno, eso también La ulti es la que no No sé hasta qué punto Es ventaja Y hasta qué punto Es desventaja Pero bueno Hostia, que buena Que buena, eh Real A esa tía si la cojo A esa tía si la cojo Vale que no la voy a coger Estoy esperando ahí A que se rompa Hostia, hostia, hostia Como se la cargue Bueno, cascar de la cascada Eso desde luego Venga, vamos Oh wow So damage So damage Venga, vamos Si veis que se para ese juego Es porque tabulo Y miro cosas De que el streaming Me vaya bien Y tal O sea, por lo digo Por si Por si de vez en cuando Veis que la cosa se para Que este tío Que se está cogiendo De momento nada A tomar por culo A tomar por culo Ala Y quinta ronda Así es que no tiene movimiento Y encima la estoy enganchando Pues la tiré a todo Y tenía Y tenía sauce O sea Acaba ahí tanqueando un poco Venga, vámonos Venga, va Venga, va Vamos bien, vamos bien Voy a comprar dos botillas también Venga, va Venga, voy Estoy yendo, eh Tenemos un dragón de montaña Entonces, ¿no? Según parres es ser Vale, ahí lo hemos hecho muy bien, gente Estoy yendo, estoy yendo Claro que no sé si voy a llegar Como no te vayas de ahí, amigo mío Como no te vayas de ahí Mete a torre Mete bajo torre Bajo torre, bajo torre Estás muerto, amigo Uf, qué buena Bueno, chaval A tomar por culo Eh, y ya está Y ya está De que me están avisando Ah, vale De que se va De que se nos va la amiga Ay Madre mía Es que le he regalado Le he regalado ahí una baja Eso ha sido la Eso ha sido la sobrada, tío Espérate, ya este Ya este creo que no lo puedo cargar, eh Porque tengo ulti Ulti, ulti Lo que pasa es que el cabrón se me va a ir Hombre, no Pero no te vayas Venga, vamos Pim, pam, pim, pam Así, pim, pam, pim, pam Ala, la torre Esta viene en plan cabreada ¿Sabéis? Porque como le he hecho antes un flash gancho Pues no le ha hecho mucha gracia ¿Sabéis? No le gustan mis flash ganchos Espérate, espérate, amiga Porque te voy a quitar lo que es esto, ¿vale? Así me gusta, amigo Ay, que no Pero no le ha cascado ahora Ay, que pena Ahí, ahí le he liado yo, ¿vale? Hostia, tú, chaval Ya le metí unas hostias Le metí ya unas hostias Que por cada hostia le baja una versión de Windows Ahora se le es real, tío Hostias, tú Tengo un problema y es que no tengo ulti Pero bueno, a lo mejor no la podríamos cargar Oh, viene Kata Es que, es que, es que tengo dudas, amigo mío Ahora Yo iría ahora Joder, cobas, torres, tío No hacen nada más que cascarme a mí A tomar por culo Ala He sido un cebo bueno Ala Well played Worthy Vale, bien Perfecto Perfecto, perfecto ¿Qué botas me debería de pillar? Yo me pillaría Estas Y ahora nos vamos a hacer una gloria justiciera Eh Y ya está Worthy Worthy Bueno, bueno, bueno Los estamos ganando con bastante Bastante, bastante Facilidad Para qué decir otra cosa Venga, vamos Eh, mi amigo quiere bajar Hostia, la Poppy cómo va Ahora que me doy cuenta Ahora, la Poppy va bastante bien Pero vamos que Eh, estoy yendo, eh El problema es que no vamos a llegar ninguno Qué buena Poppy, tío Qué buena Poppy Vale, ten cuidado tú, amigo mío Porque no sé yo hasta qué punto Venga, vamos Venga, vamos Venga, va Buah, a la que no suspendes a la Katarina Venga, vamos Para qué vamos a ir a top Si es que es perder el tiempo Voy a cubrir mid Y ya está Hala, venga Ya estamos Aquí ¿La? ¿De verdad? ¡Hostias! ¡Hostias! ¡No jodas, hombre! ¡Hostia, no me jodas! Ah, mira, cojo Hostia Hasta Torre de Bot puede sufrir ahí bastante Pero, pero, pero Pero, 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 pero Oye, amiga O me quitas esos minions O me quitas esos minions O la Torre no se va a caer Qué asco Me tienen las torres Te lo digo de verdad Es que me ven y se lo piensan Venga, vamos Hostión, hostión limpio ahí a la Torre Zas 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 Hala Y ya está Hala, te dejo aquí un guard ¿Para qué miras? Uh Vale, creo que pueden venir a por nosotros Vale, gente Eh, tendríamos que cubrirnos Porque, 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 porque Vale, yo iría por esta Venga, ven Adiós Qué hostión le he dado Le he cascado Un hostión Ahí, con toda la mano abierta Chaval Venga, vamos Dios, quién se ha llevado Venga, vamos Hostia, que me lleva Me lleva el rojo y todo Tomar por culo Ah, venga Vámonos, vámonos Hala Yo me voy ya Yo creo Yo creo que lo que es la partida Va demasiado No Me he ido antes De lo que tenía que irme Vale Pues vamos muy bien, gente O sea, no sé qué decir más Es que Realmente Se nos está dando muy bien La La partida, eh Se nos está dando muy Pero que muy bien Aquí es cuando Vican se pone a correr Ahí a luego Como lo bailas Y luego es cuando Nos sudo otra vez la velocidad Ah, no Sí, ¿ves? Nos baja Se nos ralentiza un poco Entonces Vamos a meterle ahí Hostia, sal a la torre Pues yo somos los tiratorres, macho Estamos aquí Pin, pan, pin, pan Picando, picando roca Somos los picarroca, tío Los picar piedra ahí Venga, pusea Esto se va Esto se va a hacer así De puseo Tomar por culo Venga Venga, amigas Vamos Hostia, se han rendido Pues nada, gente No está aquí No ha llegado la patidita Madre mía Victoria Not bad, ¿no? Not bad Enhorabuena, Dreamotion Eh, has obtenido una llave Con ello puedes forjar No sé qué No sé cuántas Ah, bueno Es que me han dado una A Me han dado una A Con Blitzcrank Eh, vale Eh, le voy a dar a salir Y ahora Eh, nos vamos a meter En el botín En el botín Ah, pero nos han dado Un fragmento de llave No una llave Que es que de verdad Son aquí de graciosos Son de graciosos Aquí los amigos De Ritu Que madre mía Que gracia tienen Ni una Ja, ja A ver A ver qué podemos hacer Nada Pues De momento De momento Iríamos En lo que es la cola Flexible Que es esta Llevamos 7 jugadas Y 4 vid No, sí 7 jugadas Y 4 victorias O sea, si ganamos otras 3 Conseguiríamos 7 ganadas O sea, que bueno Hay que seguir tirando Y vamos a seguir viendo Vale, pues Más Más de esto, gente A encontrar partida Vamos a seguir jugando Hasta que Bueno Mientras vayamos ganando No vamos mal, ¿no? Bueno O eso O eso quiero creer Ja, ja Ay A ver si Nos encuentras A la peor parte siempre En la que te encuentra Partida Por red social Pronto estará disponible O Estar por Durn No Es muy bonito El nuevo launcher Es que están Aunque me gustaría Que esta definición Que tiene aquí Este guarda amarillo Lo tuve aquí 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 Y aquí Para que se definiera Mejor lo que es la ventana Porque Así le cuesta Le cuesta un poquito Así Llevamos En lo que En lo que es La pantalla de streaming Se ve muy bien Sí Sí Se ve bastante bien Eh Me han dado Apoyo Como antes Vale Pues yo quiero Una popi Vale Que empiecen Los bands Y luego los picks A ver Que pasa Ojo Por ojo Caile Yo voy a banear Rengar Ah Uff Rengar Las PIC Están Heroes Seguro Es que Que el Rengar Sea las PIC PEDOSO Voy a banear A Katarina Voy a banear La Kata Eso que vuelvo Es miedo Porque no quiero Me roto Un verdadero Cazador Nunca Descansa Vale Ha baneado Rengar Interesante La vida es demasiado Corta Para derrocharla Con miedo Y la hoy Y la hoy Pues nada Gente Nos hemos quedado Sin Rengar Oh And now Impossible Noctimo Top Sword Please Oh shit A ver Que carry tenemos Que esta va a ser otra Real otra vez Tío Este no es Este no es Con el que hemos jugado Ahora mismo Lulu Tío La Lulu Es una asquerosa La Lulu Hostia Ramos También Timos Superior Esta pasilla Está perdida ¿Ves? Igual que la anterior Me daba mucha confianza Panteón Panteón Puede estar bien No Timo Encendido Encendido Y listo Para el servicio No se Me da más confianza Blitzkran Ahora mismo Lissing Rammus Osea Rammus Top Lissing Osea Yo creo que Rammus Iba a ser El Me jura No, no Pero va a ser El otro El top Ay Nada me ha dado Por Blitzkran Macho Es que con el real No me gusta jugar Blitzkran Top Poppy No soy capaz de De llevarme bien Con Poppy Cuando tengo que jugar Junto con el real No sé por qué No sé por qué Es que con el real No me gusta jugar No soy capaz de Vale, si se me oye bien Que estaba mirando A ver si se me oía bien Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Y nosotros ¿Dónde estamos, tío? Bueno, es que Nosotros ni estamos ¿Sabes? Nosotros ni estamos En la lista esta Y eso O que nos está viendo Más gente Que también puede ser Pero vamos Yo diría que No, no, no Vale, entonces Con un espectador No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No podemos estar No podemos estar Por aquí arriba Bueno, pues si hemos tenido Suerte Estamos por aquí arriba Y así pudimos Llegar a más gente No, no, verdad Eso ya va a ser Muy arriba A lo mejor Estamos con Cero espectadores Y eso no sería Nada justo Bueno, o a lo mejor Ni estamos, eh Y eso ya sería Más gracioso ADC Madre mía El oro 4 El oro 4 Le llaman Bueno No salimos Es que manda cojones Como siempre Nuestro equipo Tiene súper ordenadores Y el suyo Pues tiene patatas Estamos bien Tenemos Una Estría 6 La Es real Podría haberme Anuloneses Que es cada uno Pero 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 creo que va a ser Que no Hostia Rammus armadura Complita Chaval Como mula Esa puta skin Rammus armadura Complita Como mula Hostia Yo quiero esa skin De Rammus Tío Ah FK El clip también Mola bastante MK Games Youtube Es la mía El grupo El grupo de youtubers Que tenemos Nosotros Bueno A ver si quiero empezar La partida Hoy O ya de paso Nos esperamos a que comience La season 7 No 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 Vale Me gustaría probar La will Que sueño Me gustaría probar La will Con Ay no me saldrá El nombre Esto iría Así Es que quiero probar La will Joder Me sigue sin salir Con la moneda Pero Mejor en ranked No Vale Tenemos el Karim ¿No? Bienvenidos a la dieta Del invocador El Karim recreativo La magia Me llama 30 segundos Para los súbditos Es que ahí no le puedo cubrir Permanezco Concentrado Venga vámonos Se han generado súbditos Podríamos haberse la liado Pero tenía Flash Y Y no me ha dado Ni siquiera tiempo A tirarle La mierda Buah No lo podíamos haber cargado Y hubiera sido Una risión Hubiera sido Una risión Pero bueno Hemos tenido más suerte Porque ya Nuestro Es real Le han hecho daño Encima a nosotros Vámonos Anda Y aquí está el saco Es que ya se han cambiado Los tiempos de spawn Y son una maldita risión Bueno Y tienen una Lulu La Lulu a mi me encanta Me gusta mucho Pero me gusta mucho Tenerla al lado Es una Es un support Que toca mucho Los cojones Vale En ese sentido ¿Veis? Lulu metralleta Que asco da Que asco da la metralleta Esta A mi A mi O sea Me gusta mucho jugarla Por eso Porque da mucho asco Y luego tiene scudos Por todos lados Tío O sea Esa mujer Con un sol Si se hace el solar Y tal Buah Es una risión Es una absoluta risión ¿Vale? Pero claro Se tiene que hacer Esas cosas Vale En principio Yo creo que Van a ser ellos Los que no ganen la línea Por como se está encaminando La cosa Ay No voy a llegar A cogerle Ya te has comido Una galleta Amigo Madre mía La Q Que con la Q Mete Que flipas Tío Con la Q Mete una barbadina Eso sí En daño En daño Me han sobrado Venga bien Venga como yo Otra galleta Y veremos Que tal Vamos tirando Ay No te cures tanto Mujer Mira como va Por él Venga va No hombre No Quería subirme la Oh La W Ahora me tengo que esperar Otro nivel Para Guau Ay no la he cogido Que pena Hostia 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 Tú Que la tía La tía Mete No no Cuidado 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 No le quedan galletas Verdad Aquí el amigo No hombre No 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 le voy a decir nada Es que he fallado Y ya está Y ya está Y ya está Lo que más que como falla mucho Vamos a liar Vale Venga aguanta Aguanta que bajo torre se la liamos Te lo prometo Ahora 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 Métale Métale Toma el por culo Hombre Jolín que pesa Venga anda Farmea Uy La tía La tía sabe La tía sabe que estoy aquí Pero bueno Si la podemos dejar así un poquito fuera Si la dejamos así un poquito fuera Pues mejor que mejor Verdad Yo va que haría Yo creo que sería lo mejor que podríamos hacer Vale gente Nos compramos esto Nos cambiamos el trinket Y bajamos para abajo Y empezamos muy bien Me gusta Me gusta Blitzcrank No sé Antes lo he jugado muchísimo Y Lo he jugado antes Y ahora me está Me está gustando Me está gustando El problema es que hemos gastado flash antes Y eso ves Eso ya no me gusta Eso sería lo típico que yo cantaría Eso no me gusta Eso no me gusta No me gusta tener que gastar Flash para un camión Tener que matar Eso no me gusta Eso no me gusta Venga ya Vamos a ponernos serios Gente si ya Porque no Porque eso no puede ser Pero eso es ahí muy cubierta O eso es lo que tú te crees Eso es lo que tú te crees Amiguita mía Oh wow Oh wow Oh wow Pero tío Yo Disculparme Que no A lo mejor no Es que soy un mal support O algo así Pero No sé Si la tía me ha cogido Toma ostión al trinket Tomad por culo Venga Venga vamos Vámonos Tío A lo mejor tendría que haber dejado Que viniera por mí Es que el tío El tío Uy Si te iba a coger amigo mío Venga ven 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 Pero ven Si Hay que tener Cuidadito con él Ja 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 Si que ahora Interfieren Los pinks En los guas Eso no lo sabía yo Sobre a mí Veo No lo sabía Pero eso es nuevo Eso debe ser Nuevo Pero hombre 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 Así Joder Así Aunque la tía No sé yo Que clase de La Esta le podría haber tirado La ulti Perfectamente A la otra No sé Entiendo yo No No sé Vuelvo a repetir Que a lo mejor es que soy El peor support De la historia De la humanidad Y yo no lo sé Pero vamos Vale Vámonos Con los deberes Hechos Otra vez Gente Ay ay Fedeando a nuestro A nuestro Carry No tengo Pagotas Ya yo también Estoy esperando Pagotas Es que las botas Pueden parcar Mucha diferencia Vale Ya se llega Allí Venga va Botas 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 Perfecto Me gusta Solo Q Me gusta Mucho Está gustando No sé Se nos da bien De momento Lo que no me gusta De este juego Es que Tú por lo muy bueno que seas Como tengas un equipo mediocre Me estoy bien suerte Ya que nos he tocado Un buen Real Que cuando juego con mis amigos Siempre los reales que me tocan Son la pena Siempre Pero es que siempre Joder Que bien Que bien Tío Demasiado bien Me parece a mi Si verdad Claro que no estén No sé Habrán cansado de morir Ya Se habrán cansado de morir Imagino yo Es que ya Estamos a punto de sacarles Niveles seriamente Amiga Amiga Ten cuidado Vale Vete 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 Como que no lo he cogido ahí Si no le podría haber metido Una buena hostia Yo es que intento protegerle Todo lo que puedo Pero ¿Dónde está el Ali Sin, tío? Venga, yo te cubro, amigo Venga, vámonos Venga, bien Así que no No te creas Esto que pueden hacer A nada Que no Ay, siquiera se lo carga Es una cosa Está ahí la Lulu, tío Está ahí la Lulu, tío Dios mío El tío Va a tomar por culo Que no se lo carguen Va, se lo van a cargar Porque A la, vamos Vamos Lo Chaval Ven, ven, ven No, amigo, amigo Amigo, ven Ven, hombre Ven, que quiero jugar ¿No? ¿No quiere jugar? Pues no No, jugo No Eso me tendría que dar experiencia ¿No? Sí Bien Bien, me da experiencia No, hombre, no Buah Me he gastado flash para na No pasa nada, amigo Lo he hecho muy bien Lo he hecho bien O sea que No pasa nada Eh, eh, eh Hostia, 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 hostia Eh, pero se la ha cargado, eh Se la ha cargado Eh, eh, eh Eh, eh, eh Eh, eh, eh Eh, eh, eh Eh, 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 eh Tiene mana Bueno, eso nos quiere Dezengañar el tío No te lo cargas de un golpe Ahí estamos, perfecto Venga, estoy yo, no estoy yo, no estoy yo No, vete, vete, vete Amigo, vete No, se lo cargan El misil, el misil, el misil No, no, no Si esto es uno Ah, que cabrón Pues no tenéis suerte, Nina Pues no tenéis suerte, Nina Tiene una suerte, tío Venga Ay, que no llego Tío, yo no sé cómo tiene aquí Gente tanta suerte Hostia Come on, Timo Que no tengo No tengo yo demasiado mana Oh, que buena, tío Venga, es real Venga, que lo estamos haciendo muy bien, chicos Estamos haciendo extraordinariamente bien Para lo que soy Para lo que soy, lo soy yo Debería guardar por aquí Porque me conozco Ay, y me conozco al Lissi Vale La Lulú está muerta, vale O debería estar Venga, vamos Ya, no se lo ha cargado Pero por poco A ver, por culo Me llevo la torre ahí de jajas Venga, bien Venga, va Eh, yo iría A ayudar a este Si es que no necesita ayuda No necesita ayuda El Karim, tío Él solo ya Tío solo ya Se sirve A lo Necesita ayuda Como la coja está muerta Ay Ahí me ha adelantado ¿Dónde está? La tía La tía La tía tiene miedo Pero lo está poniendo a caldo El real Por eso sé que como la cojo Está muerta Porque yo la La cojo con el engancho La cojo con la Y le meto la ulti Y está muerta Que esto ya está por divear Se lo digo de verdad Ay Qué joder Qué mal Adrián O sea Antes los acierto todos Y ahora Que es la parte La más importante De la De la partida Que es en la que hay que rematarla Empieza Empieza a fallar ganchos Pues tío No Hostia, hostia Hostia Que se lo carga Toma ya Chavales El real Toma ya Tío Madre mía El real Está rotísimo Gracias al nene Pero Vamos a hacernos Gloria justicia Ya Vamos a empezar así A Nice balance team Ay 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 Pues no sé A lo mejor Es que yo No sé Pero tío A lo mejor No nos deberían De poner el nombre Porque yo creo Que de bronce No somos Tomar por culo Esa era mía Ja 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 Así 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 de coña Ay Dios Mío Pues nada Gente No sé A lo mejor Deberíamos cambiar De línea Hacer que ellos Se muevan También No Voy a ir con mi amigo Real Ay Que me he enganchado Tío Zaira Siempre lenta Siempre estás lentísima Tía O sea Zaira Siempre no se entera Está Está en pana Es que siempre Tío Cómo saber Si un arbusto Tiene War No no Sala Así que Esas tenemos No sé Aquí De verdad Oye Eso no vale De verdad Te lo digo Tío Si te he cogido Te he cogido A mí no me estés Ni con sombras Ni con hostias Tío Me queréis meter Una hostia Venga Metadlo a la puta Corre Anda Dios Yo ya no sé Yo ya no sé Qué más hacer Con el amigo Ana Venga Vamos a A ver Gloria justiciera Echa Voy a mirarme Qué más Venga A ver Vamos a hacer Una coraza De hombre muerto Vale La coraza Justiciera Tenía una activa Que era así La de Adicionar La unidad Vale La velocidad De movimiento Deleg daqui Oh 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 Están en Bu gosto Una Suena Muerta Mi Hola Madre mía Chaval, esta partida Se nos va Es fuertísimo esto, ¿vale? Lo de esta partida Es fuertísimo, chaval Venga, sí, vamos a ver Yo, sinceramente, lo veo O sea, que estos ya vienen con Super Mii O no, esos no Pero estos ya sí Boosted, one lane Jajajaja, one lane and boosted Top, eh, you are 2-7 Gua, chaval Venga, vamos Venga, necesito ayudar Venga, es real Venga, es real Venga, es que es Madre mía, Lecarin, tío Lo de Lecarin es Es una cosa Basta, eh Es una cosa Bastísima, tío Lo de Lecarin Vamos a tirarle ahí un tip Una buena a un tip Top flaming Tío, son muy pesados los amigos de bot Oh, wow Tío, me lo he cargado Casi Madre mía Que es muy fuerte Es que es muy fuerte Venga, venga Hay que lanzarse A por las que hay que lanzarse Venga, vamos Anda Que son ranked Venga, yo ya voy a ganar Yo ya voy A hacerme la partida Básicamente Y ya Venga, anda Suelta Pues nada, gente ¡Vistoria! ¡Ay! Dos ranked Dos ganadas Perfecto ¡Ay! Qué mejor, qué mejor Uf, pues muy bien, eh Dice No la buena Has recibido un símbolo de maestría 6 Por conseguir ese menos o más Con Blitzcrank Dice Combina los sellos de la forja Vale Pues ya está, gente ¿Qué nos han dado? Ese menos Ah, pues nada Ya tenemos Ya tenemos Ya tenemos Maestría 6 Con Blitzcrank Así que bueno Vamos a Desbloquear Eh... Anda, no jodas Y un Blitzcrank Y un Blitzcrank permanente ¿Y qué? ¿Y qué me piden Para la maestría? Ah, no, no fastidies Que no me lo voy a poder hacer 500 esenciales azules ¿Y cómo consigo Esenciales azules? No me iréis a hacer Veterinero ¿Verdad? Rito Ah, tío Pero es que esto no Te hace encantar Y es que Las azules ¿Cómo las consigo? No me lo puedo creer De verdad lo digo No me lo puedo creer Bueno Tengo ya Lo que serían Las dos Las dos bichas estas Pero Pero básicamente No me lo puedo No lo puedo abrir Porque Básicamente Digamos que Pues no tengo Las esencias azules Y lo que es Peor No sé cómo conseguirlas Así que así estamos Las esencias se podrán Comprar en la tienda Si se pudieran comprar En la tienda Eh No Paquetes Esencias azules No Es que quiero Quiero Esencias azules ¿Cómo compro? Documento misterioso Eh No Quiero 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 Bueno Nos podemos comprar Un campeón Que eso si lo voy a hacer Eso si lo voy a hacer Porque ya va siendo Y nos vamos a comprar Un support Un support Que en este caso Va a ser Va a ser Uf Bardo está muy bien Pero con Bardo Bardo hay que saber usarlo Uf Es que está muy caro Tío Que campeón me puedo comprar Que esté bien Rengar Ecarim Nautilus Nautilus está muy roto Nautilus Claro Hola Pues gente Lo voy a dejar por aquí El streaming Así que bueno Como siempre os digo Espero que os haya gustado Si es así Podéis dar un buen follow Que será muy bien Bien Recibido Y nos vemos En la próxima Adiós 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 Adiós